Autoridades panameñas coordinan acciones para la reapertura de la aviación comercial el próximo lunes 12 de octubre. El ministro de Salud encabezó la reunión donde estuvieron presentes ejecutivos de la aerolínea COPA, así como funcionarios de seguridad y de la industria aeronáutica, para coordinar los planes ya trazados para la reapertura del Aeropuerto Internacional de Tucumén y demás puertos de entrada al país. El objetivo de esa reunión es precisamente organizarnos, seguir reforzando lo que es la seguridad para Panamá, en materia de bioseguridad sobre todo, y evaluar cómo se van a ir desarrollando los procesos que se han planificado. Recordemos que ya el día lunes Panamá debe estar recibiendo ya de manera más libre lo que son los vuelos internacionales, donde se permite la entrada a Panamá, ya a todas las personas que tengan a bien a visitar nuestro país. Durante esta reunión se ultimaron detalles de las acciones que se vienen realizando en conjunto, sector público y privado, para garantizar la salud y seguridad de las personas que utilizan las instalaciones aeroportuarias. La intención de la reunión es alinear, revisar esos procesos que vamos a llevar a cabo en el aeropuerto, porque es la imagen del país, y como país tenemos una responsabilidad y tenemos que hacerlo muy, muy bien. Los participantes coincidieron en que lo más importante es la salud y seguridad de los pasajeros, así como de los trabajadores y quienes hagan uso de las instalaciones portuarias o el Aeropuerto Internacional de Tucumén, denominado Hub de las Américas, para ingresar al territorio nacional. Con información de la Oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.